Hace unos 3.000 años, el mayor imperio del mundo antiguo nace en una pantanosa y húmeda cuenca en las orillas del Tíber. En un primer momento, pocas personas se asentaban en las colinas de Roma plagadas de mosquitos. Pero en tan solo unos pocos siglos, los romanos se apoderaron de toda Italia y mucho más. El anterior nido de malaria finalmente gobernó sobre más de 50 provincias. Roma. En el apogeo de su poder, su territorio abarcó una cuarta parte del mundo entonces conocido. El imperio se extendía desde Escocia, a través de los interminables bosques de Germania, por todo el Mar Negro y el norte de África. El poder de Roma dependía de sus legionarios. Su trabajo variaba en gran medida según la provincia. A lo largo del Rin, los soldados parecían más constructores que guerreros. Los fuertes fronterizos como el Limes fueron grandes zonas de construcción durante muchos años. Más al norte, los legionarios tenían que hacer frente al frío, así como a los ciudadanos violentos, a quienes no les gustaba la presencia de intrusos. Algunos de ellos también asumían tareas administrativas en los nuevos territorios. Había trabajo para ellos en todo el imperio, pero la mayoría estaban posicionados en las zonas fronterizas. Había 28 legiones durante la época de los emperadores. Eso significa 170.000 hombres, más el mismo número en las tropas de apoyo. En Roma, los logros de los legionarios se inmortalizaban en piedra. La columna de Trajano sigue en pie en su lugar original, en el centro de la ciudad. Hay docenas de moldes de yeso del Cenotacio Triunfal en el Museo de la Civilidad Romana. Estos nos ayudan a entender cómo funcionaban las legiones. Alexandra Busch, del Instituto Arqueológico Alemán en Roma, está especializada en el ejército romano. Esta es una escena en la que se muestran a los legionarios romanos durante la construcción de un campamento. Lo que es importante es que los soldados no estaban involucrados en la construcción de sus propios cuarteles, sino también en el desarrollo del territorio. Construyeron carreteras y puentes. Los legionarios no peleaban constantemente. De hecho, es posible que no vieran una batalla en años. Por el contrario, salían a patrullar, servían como mensajeros, regulaban el tránsito aduanero, y eso es exactamente lo que hacía tan atractivo el servicio en el ejército romano. Fueran donde fueran las legiones romanas, ellos construían rápidamente un fuerte. Ahí, lejos de casa, los soldados custodiaban las fronteras del imperio. Era raro que hubiera batallas. Pero si llegaba el momento, estarían muy bien preparados. Sus armas eran inmejorables. Sus lanzas se deslizaban más de 15 metros y penetraban cualquier blindaje. Si se sacaban, causaban al enemigo una fractura y los dejaban en desventaja. Las máquinas de artillería con muelles en tensión catapultaban piedras hasta 300 metros de altura. Y los romanos inventaron las minas terrestres. Los abrojos hacían imposible atravesar el campo de batalla. Cuando una legión se transfería o iba a la guerra, surgía un enorme desafío logístico. Los lugareños derrotados tenían que suministrar provisiones a cientos de legionarios y sus animales. La mayor parte de su cosecha iba a las fuerzas de ocupación, al igual que el agua, los animales de tiro y los carros. Mantener las legiones en movimiento era una enorme tarea. El ejército debía sobrevivir incluso en las provincias más remotas del imperio. Miles de soldados cargados con mucho peso andaban hasta 30 kilómetros al día. A menudo, los romanos atajaban directamente a través de territorios deshabitados. No era inusual para ellos erigir sus campamentos en plena naturaleza. Y dejaron su huella. Colonia. Las ciudades comenzaron a crecer en torno a los fuertes. Muchas de ellas aún existen hoy. Colonia y la ciudad de Coblenza en el Rhin fueron una vez pequeños fuertes militares. La capital del estado actual de Maguncia también puede remontar sus orígenes hasta los romanos, como Ratisbona en el Danubio. Y donde quiera que fueran, los soldados romanos trataban de reproducir la vida de la capital. La capital del estado actual. La capital del estado actual. La capital del estado actual. La capital del estado actual.